Bienvenidos a un cómic narrado más, en esta ocasión les traigo el último arco de Flash, esto es Flash, número 25 al número 27, corriendo asustado. Todos los números del velocista antes de este número ya están en el canal y se los dejaré en una lista de reproducción al final del video y en la descripción, si es que si se han perdido algún número. Si te gustan los cómics y los superhéroes, dale un like a la página en Facebook y suscríbete porque este, este es tu canal. Sin nada más que decir, para seguir empecemos con esta historia. Empezamos con Barry corriendo en The Cosmic Threadmill, o bueno, en la cinta de correr cósmica. Él tenía que viajar al futuro, Reverse Flash había viajado al presente y había secuestrado a Iris West, dejando muy mal herido a Wally West, el actual Kid Flash, pero le había dejado un mensaje a Barry, él tenía que regresar a donde se conocieron, al siglo XXV. Años atrás, Barry ya había viajado al siglo XXV, llega y en eso escucha la voz de alguien más. ¿Flash? ¿Flash eres tú, verdad? Oh por Dios, esto es surreal. Era un chico con el traje de Flash, este se quita la máscara. Mi nombre es Eobard Thon, soy un gran fan tuyo. Él era el Flash del siglo XXV, pero Eobard no era un héroe, él dañaba a las personas, él estaba poniendo vidas en riesgo para quedar como uno y Barry no iba a permitir que esto pasara, así que lo metió a la cárcel, él prometió que cambiaría, pero no fue así. El odio hacia Flash fue creciendo, su odio hacia Barry Allen cada día en prisión se hacía más grande. La próxima vez que lo vio, Thon estaba peor, viajó al pasado y asesinó a la madre de Barry. Él intentó arreglar todo esto, pero no fue posible. Después de Flashpoint, él siguió viniendo una y otra vez, su odio no tenía razón de ser. Pero ahora en la actualidad, Barry también llega al siglo XXV, la gente lo miraba asombrados y asustados al mismo tiempo. En eso la gente empieza a correr. Un oficial llega y le apunta a Barry. Le dice que no se mueva. Necesito apoyo en el museo de Flash. Pero Barry no sabía de qué estaba hablando. ¿Museo? ¿Qué? Flash corre adentro de este supuesto museo y se da cuenta que sí era uno. Un museo en el cual estaban hologramas de sus enemigos, de sus amigos, reliquias antiguas y hasta vio un holograma de Iris. En eso escucha la voz de ella diciéndole. ¡Cuidado Flash! Alguien lo había golpeado. Hola, bienvenido a mi hogar Flash. Barry en el piso le dice. Thone, ¿cuándo se va a detener todo esto? ¿Por qué traer aquí a Iris? Oh, bueno, porque donde Iris West va, el heroico Flash la sigue. Y quería que tú vieras mi obra maestra. Este museo. Oh, hay muchas verdades esperando detrás de esas paredes. Pero es tiempo de que empiece con mi verdad. Este puede ser tu futuro, pero era mi presente. Una prisión en la cual me sentía como un hombre fuera de tiempo. Era solo un niño. Mis padres fueron tomados por un trágico accidente dejándome solo. Sin amigos, sin familia, sin amor. Pero tenía a Flash. Me vi cada video. Estudié cada historia. En mis más oscuros momentos estaba agradecido de tenerte corriendo en mi cabeza. Luego sucedió un milagro. Una cápsula de tiempo del siglo XXI. El disfraz no era una réplica. Este había sido tuyo y ahora era mío. Vistiéndome como Flash no era suficiente. Quería ver cómo tú vivías. El ser un hombre como tú. Pero aquí en el futuro no había tantas oportunidades. Así que creaba las mías. Y me convertí en el hombre vivo más rápido del siglo XXV. Oh, pero luego tú llegaste. Oh, pero bueno. Eso tenía que ser más que coincidencia. Tenía que ser el destino. Eras todo lo que pensé que eras y mucho más. Siempre pensé que entendía la speed force. Pero tú me enseñaste que el entender y el experimentar eran cosas muy diferentes. Cada segundo es un regalo, Eobart. Tom nos sigue contando. Ese fue el día más feliz de mi vida. Pero tú no aprobaste mis métodos. Además de mis esfuerzos para honrar tu legado. Creíste que me había hecho un renegado. Así que te hice una promesa. Trabajé con un terapista. Hice un esfuerzo para mejorar a mí mismo. Compartí mi conocimiento. Dediqué mi vida para ayudar a otros. Convencí a las autoridades de que podría ser mejor utilizado como un educador. Un profesor. Al principio era simplemente una guía turística del museo de Flash. Y eventualmente mi trabajo duro fue recompensado con mi posición como conservador del museo. Pero sentía que estaba perdiendo algo. Sabía que tenía que hacer algo más. Necesitaba que tú veas qué tan lejos había llegado para que algo de lo que hice en realidad importara. Así que hice un viaje de regreso al siglo XXI. Fue arrogante de mí pensar que ya estaba listo para hacer Flash. Así que cambié mi disfraz. Elegí el amarillo porque ese era el color que todos los compañeros de Flash usaban. Estar en el pasado, en el periodo temporal donde tú tuviste tus más grandes aventuras, fue una experiencia de la que solo pude haber soñado. Al principio estaba nervioso, pero solo mirándote sabía que ibas a aceptarme de nuevo. Porque bueno, así es Flash, ¿verdad? Eres más que solo un héroe. Eras un amigo. Y ahí estaba Barry hablando con Wally. Le dice las mismas palabras que le dijo a Albert. Cada segundo es un regalo. ¿Qué? El momento que pensé que compartimos no era especial. No era real. Nada de eso fue real. Flash no era quien yo creía que era. Flash era un mentiroso. Tú me ayudaste a ver quién era en realidad y qué tenía que hacer. Y va a ser la misión de mi vida el asegurarme de que vivieras de dolor como yo lo hice. Pero tú no recuerdas nada de eso. ¿No es cierto? Y le da un golpe a Barry. Me heriste. Como heriste a todos, Flash. Y voy a seguir tomando a la gente cercana a ti hasta que aprendas a hacer el tiempo con las personas que importan en realidad en tu vida. Tal vez así te des cuenta quiénes son tus verdaderos amigos. Barry se para. ¿Qué es lo que quiere Thong? Él empieza a golpearlo. Que tú finalmente tomes tu propio consejo. Cada segundo es un regalo. Y ahí los teníamos a Robert Flash masacrando a Flash. Iris solo podía mirar encerrada como estaban destruyendo a Barry. No dejaré que tú mates a Iris. ¿Matarla? La muerte de Iris no sería justicia. Un verdadero castigo sería si todos en tu vida te conocieran como yo te conozco. Quiero decir, en serio, Flash. ¿Qué tipo de hombre le miente a la mujer que ama? Iris estaba confundida. ¿Qué? ¿Qué estás? Iris Ann West le agarra la máscara a Barry. Es un honor. Un placer. El presentarle a Barry Allen. Y Reverse Flash le quita la máscara revelando su identidad secreta. Nos movemos a un futuro próximo. Barry nota que Iris estaba algo preocupada. Ella le dice que había estado pensando en Wally. Si Wally hubiera seguido aquí, hubiera querido que evacuaras con el resto de la ciudad. Iris y Barry salen de la mano, pero afuera solo ven destrucción. Barry le dice a Iris que regrese al museo. Se despiden dándose un beso y Barry sale corriendo. Era obvio que los años no habían pasado en vano. Vamos, no estás tan viejo como para una última carrera. Perdóneme si no estuve ahí siempre para ustedes, pero hoy estoy aquí para escucharlos. Ya no puedes castigarnos ni a mí ni a Dawn, papá. Chicos, sin importar lo que ustedes le hayan hecho a Central City, quiero que sepan que su madre y yo aún los amamos. Los chicos bajan. El intento de amor paternal llegó un poco tarde. Barry le dice, nunca es tarde. Y corren el uno en dirección contra el otro. Mientras todo esto pasaba, Robert Flash, Flash y Iris estaban observando todo. Eovart les dice, después de crecer sin sus padres, yo estaba pensando que serías un padre excepcional, Barry. Pero no fue así. Ellos debieron ser héroes, pero debido a su padre ausente se volvieron en criminales. Robert Flash termina con toda esta visión del pasado, porque bueno, ellas estaban en el siglo 25 en este momento. Pero en realidad era el futuro de Barry. A tu futuro no le importa si le crees o no. La realidad es que yo no soy el peor enemigo de Barry Allen. Flash lo es. Piénsalo, chico. Todo lo que has perdido, todo lo que perdió Barry Allen mientras era Flash, mientras Flash salvaba al mundo. Flash se dirige hacia Iris. No, tú me mentiste. Iris, yo puedo. No, no, no. No tienes que explicarlo. Desde que vi tu rostro, supe que la razón era porque me querías proteger. Pero ahora lo entiendo todo. Tú eres Flash. Tú estás en la Justice League. Tú salvas al mundo todos los días y yo... yo solo soy Iris. Iris, no. Yo iba a decírtelo. Pero Robert Flash interviene diciendo que en ninguna realidad Barry le había revelado su identidad a Iris. Ella siempre terminaba descubriéndola sola. Solo hay una manera para evitar esto de en tu futuro. Corra al lado amigo, conmigo. Hace un lugar donde serás capaz de no hacer daño a nadie otra vez. Flash le pregunta. ¿La llevarás a casa y la dejarás en paz y a mi familia? Oh, por mi vida que te lo prometo. Robert Flash lo toma y empiezan a correr. ¿Qué es esto, Tom? ¿Es otra línea de tiempo? Ella responde. No, Barry. Te estoy llevando a un lugar de mi propia creación. Un mundo del cual nunca escaparás. La Speed Force negativa. Estarás solo para siempre. Absorbido dentro de la energía que me da la fuerza de cada uno de mis movimientos. Y ahí lo deja. ¡Tom, no! Tú lo prometiste. No le hagas daño. Debe haber dicho esto antes. Decir lo que sentía. A mis amigos. A mi familia. A ella. A todos los que herí. Lo último que les dije, no importa lo que sea, seguro que no fue suficiente. Debí haberles dicho a todos la verdad. Que yo, que los amaba más que ser Flash. Y vemos cómo la Speed Force negativa estaba afectando a Barry. En el museo, Iris estaba desesperada buscando algo con lo que atacar a Reverse Flash. En eso, él aparece. Iris lo mira y simplemente sale corriendo. Pero no puede escapar de Reverse Flash. No tienes que correr, te lo aseguro. En eso, Iris saca un arma. Sí, tienes razón. Estoy harta de correr. Thawne simplemente se quita la máscara. Oh, Iris. Estás llena de sorpresas. Iris le estaba apuntando. Dijiste que me llevarías a casa. Ah, bueno. ¿Qué puedo decirte? Barry no es el único que miente. En eso algo más saca volando a Reverse Flash. Iris pregunta. ¿Barry? Eobar se estaba recuperando. Oh, diablo. Es imposible. ¿Cómo? Flash, eres... eres hermoso. Y ahí teníamos a Flash con la Speed Force negativa. Voy a matarte, Thawne. Oh, amo a tu nuevo Barry. Y ahí teníamos a Flash oscuro, o bueno, a Flash con la Speed Force negativa, peleando contra Reverse Flash. La pelea se sale de control. Salen afuera de Central City. Thawne le dice. Ahora que eres uno con mi Speed Force, podrías dejar que te acompañe. Podríamos ser compañeros. Solo imagina lo que haríamos juntos. Le estaban dando vueltas al planeta. No, nosotros no somos amigos. Y corren tan rápido que regresan al inicio de todos los tiempos, cuando la tierra estaba vacía y solitaria. Reverse Flash en el piso sigue hablando. Oh, hemos hecho esto antes. ¿No amas cómo la historia se repite una y otra vez? Flash se estaba cansando. Oh, cállate o te prometo que te romperé el cuello, Thawne. Reverse Flash se para y lo ataca. Debo decirte, Barry. Hace unos años eso me hubiera dolido, pero ahora, ahora no. Ahora solo alegra mi corazón. Barry continúa. ¿De verdad quieres saber por qué no recuerdo nuestra historia? Es porque eres olvidable. Y siguen peleando mientras corrían. Van viajando por todos los momentos de la historia. Pelean desde la edad de piedra, pasando por las pirámides, guerras, el presente hasta volver a llegar al futuro. Flash le vuelve a preguntar. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué no te detienes? ¿Por qué sigues invadiendo mi vida? Reverse Flash le responde. Porque ese es el único tiempo que pasarás conmigo. Oh Dios, eres patético. ¿Por qué arruinaste mi pasado? ¿Por qué asesinaste a mi madre? Lo dice mientras empieza a correr muy rápidamente alrededor de él. Barry se detiene. Pero Eobard en el piso le dice. Oh, y lo haría otra vez. Pensándolo mejor. Lo haré ahora. Él mira a Iris. Pero cuando quiere correr se da cuenta de que no podía. Ya no tenía su velocidad. Barry se la había robado. Este es el fin, Thawne. Lo es, Barry. ¿Este es el fin? Déjame decirte un pequeño secreto. ¿Crees que asesinar a tu madre fue malo? Eso no está ni siquiera en el top 10 de las cosas horribles que te haré. En algunos años vas a recordar la noche que maté a tu madre. Y vas a desear que te hubiera matado también. He perdido mis poderes antes. Los voy a recuperar. Y solo seguiré regresando una y otra vez. Una y otra vez. Pero en eso Iris dispara el arma que tenía a las manos. Y desintegra Reverse Flash. Ella había terminado con él. No, Iris. ¿Qué has hecho? Ella la punta. Pensaba que Barry también le iba a hacer daño. Pero la Speed Force negativa estaba dejando el cuerpo de Flash. No, no. No tienes por qué temer. Todo esto es mi culpa, Iris. Y lo siento. Mentirte nos puso en esta situación. Pero soy yo, Barry Allen. Flash se quita la máscara. Iris le pregunta, ¿qué te pasó? Te lo explicaré todo, te lo prometo. Yo... No lo sé, pero creo que podemos cambiar las cosas. El futuro no está escrito en piedra. Uno de los errores que cometí en el pasado es tratar de arreglar todo por mi cuenta. Pero ahora podemos arreglar el futuro juntos. Trata de acercarse a Iris, pero un poco de energía surge entre los dos. A Iris le da un poco y solo le dice, llévame a casa. Y Flash así lo hace. Corre con ella y regresan al siglo XXI. Tenemos ahí a Wally en la camilla recuperándose de todo el daño que le había hecho Reverse Flash. Barry le dice a Iris que debería pararse ya muy pronto. Iris estaba enojada. ¿Hay algo más? ¿Algo más en lo que me hayas mentido? Y Barry recuerda al otro Kid Flash. Al otro Wally West. Ah, Iris. Yo... Una lágrima sale de los ojos de Iris. Vete, Barry. Solo vete. Y Barry así lo hace. Es una pena, pero dudo que alguna vez conozca a Flash para decirle cómo me siento. Que incluso sin tener a alguien en mi vida, su sentido de esperanza fue una luz en la oscuridad. Y mientras tuve eso, mientras tuve a Flash, nunca estuve solo. Eo Barton. Y vemos como Barry estaba mal. Todo esto lo había destrozado. Y sí, era el final de esta historia de Flash. Números simplemente espectaculares. Lo único que me molestó fue que revivieran a Reverse Flash tan rápido, pero bueno, lo acaban de volver a matar. Lo más notorio es la caída de Barry Allen. Está destrozado. Todos estos últimos números, su vida ha ido yéndose en picada. No sabemos qué consecuencias tendrán esto, pero los sabremos en los próximos números. Todos los números anteriores del velocista ya están en el canal. Hay una lista de reproducción en la descripción y al final del video para que la vean si es que no han visto algún número. Y ahora sí, pasemos con la sección de las menciones. En esta ocasión tenemos dos premios Barry Allen de los últimos dos videos. El primero es para... Rodrigo Llanos, con su comentario de hola, un clásico. Y Rodrigo ya viene ganándose el premio más de una vez. Y el segundo es un honor para mí dárselo a Bruce Wayne, con su comentario de ócala. Y ahora sí, pasemos con la sección de los saludos, que como nuevos saludos en el video pasado, ahora los saludos son dobles. Un saludo para los de Facebook y un saludo para los de YouTube. Así que, un saludo para... Muchas gracias a todos por comentar. No te olvides que yo soy Heiner, y nos vemos en un próximo video.